No vamos a trascender nunca el tamaño del pene, así que si querés te cuento a cortito. No, pero contame el tuyo. Mirá, las 40 reglas para reciclar la vida. Yo lo escribí un día porque me di cuenta que todo lo que habíamos aprendido era una porquería, no servía para nada. ¿Tipo qué? Y tipo que, por ejemplo, vos tenés el síndrome premenstrual, estás hecha una loca con ese enano inmundo que tenés adentro, estás hecha una loca y llorás y gritás y pataleás y pretendés que te comprendan. Entonces ahora dije no, sonrío siempre. Y respecto a lo que vos decís de los hombres, es verdad, finalmente cuando escribimos siempre tenemos al hombre por delante, por detrás, por algún lugar. Y por ejemplo, una de las cosas que yo escribí en este libro es que estoy harta de ser fashion. ¿No querés ser más fashion? No, me hincha, me hincha profundamente. Viste cuando terminás edematizada así, pero ajustada, toda azul, apretada. No te importa más nada la mujer. El tipo además no te dio bolilla. Y además, claro, no lo apreció. No comiste, no bailaste, no hiciste nada, pero estabas divina. Eso sí, divina. Y además un día sentí que me ahogaba porque quería una pollera roja y corrí, corrí, corrí desesperadamente, entré a un lugar, dije no, no, la voy a encontrar. Sí, la encontré, me la puse. Y de golpe dije, ¿la tengo y qué? Ya está. También no sos más fashion. Un poquito, sí. Un poquito, un poquito, es una cosa. O por lo menos no para el otro. Pero no depender tanto. Claro, pero no para el otro, a lo mejor sí para una. Me parece que lo que está bueno es que sea para una. Chau. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina